Este domingo el secretario de Estado del Norte el señor Antony Blinken estuvo de visita en Irak, en el marco de su gira por todo el Oriente Medio-Medio para abordar el conflicto entre Israel y el grupo Hamas que se desarrolla en la franja de Gaza. Al aterrizar a este país, Blinken no duda en colocarse un chaleco antibalas para ir a la zona verde de Bagdad y allí dirigirse a la zona de la embajada norteamericana, luego de que la embajadora Alina Romanovsky le informó sobre las amenazas que se ciernen sobre las instalaciones. Blinken se dirigió a la oficina del primer ministro iraquí, Mohamed Seh al-Sudani. Después de la reunión, Blinken llevó a cabo una rueda de prensa, en el marco de la cual arremetió contra las agrupaciones alineadas con Teherán. Fue muy importante mandar un mensaje muy claro a quienes quieran aprovecharse del conflicto en Gaza para amenazar a nuestro personal aquí o en cualquier otro lugar en la región, no lo hagan. Dejé muy claro que los ataques Las amenazas provenientes de la milicia alineada con Irán son totalmente inaceptables, y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo. No buscamos conflicto con Irán, lo hemos dejado muy claro, pero haremos lo necesario para proteger a nuestro personal, sea militar o civil, destacó. Hoy el diario militar eslavo Habia Pro está titulando Jordania anunció su disposición a declarar la guerra a las fuerzas FDI y pone un punto más alto las tensiones entre Israel y el grupo Hamas. Dice la información que Jordania ha adoptado una posición firme respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Si los palestinos son apartados de la franja de Gaza o Cisjordania, el país declarará la guerra a Israel. Así lo advirtió el primer ministro jordano, Bishar Al-Khasauné, en su declaración. Desde su página en la red social, Al-Khasauné calificó tales acciones como una línea roja, para Jordania y dijo que serían consideradas un acto de agresión que implicaría una confrontación militar. Este comentario del líder jordano se produce en un contexto de crecientes tensiones en la región. Recordemos que Israel lanzó una operación militar en la franja de Gaza cuyo objetivo, según el mando israelí, es la destrucción del movimiento palestino Hamas y la liberación de rehenes. Durante la operación, las FDI, las fuerzas de defensa de Israel, obtuvieron acceso a los túneles subterráneos de Hamas y pudieron llegar a las costas del mar Mediterráneo. Israel ha anunciado una tregua de dos días en el norte de la franja de Gaza, informa el canal de televisión catarí Al-Khasauné, citando a un portavoz del ejército israelí. La medida se produce como resultado de los esfuerzos por reducir las tensiones en la región, que anteriormente ha sido testigo de intercambios de disparos entre tropas israelíes y facciones palestinas. Según Al-Khasauné, el alto el fuego durará dos días y cubrirá solo la parte norte de la franja de Gaza. Aunque no se han revelado los detalles del acuerdo, estas treguas temporales se utilizan a menudo para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y aliviarlas. Condiciones de vida de las poblaciones locales afectadas por el conflicto Las autoridades libanesas aseguran que al menos cuatro civiles perecieron en un ataque aéreo de las FDI, cerca de la localidad de Ainat en el sur del país. Según la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, las acciones con drones impactó en un vehículo en el que se encontraban tres hermanos menores de edad que junto con Su abuela perdieron la vida un periodista libanés que viajaba en un vehículo cercano resultó herido. Como represalia la milicia libanesa Hezbollah se atribuye el lanzamiento de cohetes contra la ciudad de Kirmen, el norte de Israel. El ejército israelí afirma que el ataque fue dirigido a objetivos de Hezbollah. Escuchemos ahora al portavoz de las fuerzas de defensa Daniel Yarais. En el norte se han registrado hoy varios incidentes. Las fuerzas armadas de Israel atacaron objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Fue en respuesta al fuego antitanque que había matado a un civil israelí. El ejército atacó también otras infraestructuras terroristas, así como a comandos terroristas y los vehículos que los transportaban. En el norte se han registrado hoy varios incidentes. Las fuerzas armadas de Israel atacaron objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Fue en respuesta al fuego antitanque que había eliminado a un civil israelí. Y el ejército atacó también otras infraestructuras terroristas, así como a comandos terroristas y los vehículos que los transportaban la defensa. Aérea interceptó con la cúpula de hierro un dron de control remoto que sola intentaba llevar a nuestro territorio. Fue interceptado en el Líbano, dijo el portavoz del ejército de Israel. La OTAN ya es una reliquia del pasado, expuso el lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lebrou, a los participantes de una maratón educativa para jóvenes en Moscú. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, William Burns, arribó a suelo israelí para reunirse con altos funcionarios de inteligencia del país hebreo. En medio de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas, los reportes sobre la llegada de Burns se dieron a conocer este 5 de noviembre en medios estadounidenses como Axios y The New York Times, y en plataformas israelíes como The Times of Israel. De momento, la CIA no ha informado nada al respecto. Los objetivos del jefe de la CIA en Oriente Medio son varios, entre ellos colaborar para lograr la liberación de los rehenes tomados por Hamas el pasado 7 de octubre. Según los informes, William Burns se reunirá con tres figuras clave, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el ministro de Defensa, Joao Gallant, y con el jefe del Mossad, David Barnea. El funcionario estadounidense llega a Israel en momentos en que las tropas de ese país tienen cercada a la ciudad de Gaza y partida en dos a toda la franja. Washington pretende convencer a Tel Aviv de utilizar tácticas de guerra más precisas para evitar que más civiles mueran en el conflicto, que ha dejado miles de puertos en ambos bandos. Más de 9.000 del lado palestino y más de 1.400 del lado israelí. El objetivo del país hebreo es eliminar a todo Hamas, pero su ofensiva también la está pagando la población civil de la franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas. El viaje de Burns podría tener la finalidad de ayudar a enfocar los ataques israelíes a los combatientes y cabecillas de Hamas, según los reportes. El director de la CIA también podría visitar más países de la región del Oriente Medio, según The New York Times, que cita a altos funcionarios estadounidenses cercanos a la situación. Estados Unidos también está tratando de ampliar su intercambio de inteligencia con Israel, proporcionando información que podría ser útil sobre la ubicación de los rehenes o cualquiera que posterior de Hamas. Un funcionario estadounidense informado del viaje de Burns dijo que planeaba reforzar el compromiso estadounidense con la cooperación en materia de inteligencia con los socios de la región. Explica el rotativo. La Alianza del Atlántico Norte debería haber dejado de existir después de que desapareciera el fundamento para su creación, sostuvo Lebrou, refiriéndose a la existencia de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Precisamente, para contrarrestar la influencia de la URSS, principalmente la influencia en Europa del Este, se creó la Alianza del Atlántico Norte, y solo después se formó en respuesta la organización del Pacto de Varsovia, recordó el alto funcionario. El ministro mencionó además que Stalin había propuesto construir la seguridad europea en conjunto, sin embargo, esto fue ignorado. Asimismo, Lebrou explicó que después de la desaparición del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética existían oportunidades de tomar como base a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que abarcaba a todos los países del continente europeo, así como a EU y Canadá. Pero, prefirieron preservar la OTAN, enfatizó. Los anglosajones llevan a Oriente Medio al borde de una gran guerra, advirtió este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lebrou. La pérdida o debilitamiento de la institucionalidad es una consecuencia de estas prácticas, denunció el canciller ruso, que se refirió a otras como el auge del terrorismo y del extremismo, los destinos humanos rotos, las familias destruidas, los flujos de millones de refugiados. Sin embargo, el jefe de la diplomacia rusa considera que el resurgimiento destructivo del predominio de Occidente está condenado. El mando central de Estados Unidos, CENCOM, anunció este domingo la llegada de un submarino nuclear de la clase Ohio a Oriente Medio, mientras aumentan las tensiones en la región por la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas. Desde el inicio de las hostilidades, el pasado 7 de octubre, Washington ha enviado dos portaaviones, el USS Gerald Ford y el USS Duit de Eisenhower, a la región. El despliegue de fuerzas navales y aéreas adicionales proporciona mayor flexibilidad y capacidad marítima a la quinta flota de EU y demuestra la velocidad y agilidad del mando central del país para actuar en apoyo a las prioridades de seguridad nacional, indicó Marc Miguez, comandante del grupo de ataque liderado por el USS Duit de Eisenhower. En las últimas 24 horas, las fuerzas armadas de Rusia han frustrado cinco intentos de desembarco de tropas ucranianas en la orilla izquierda del río Dnieper, informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso. Como resultado de un amplio ataque de fuego, se impidieron cinco intentos de desembarco del enemigo en la orilla izquierda del río Dnieper, reza el comunicado. Desde la cartera de defensa detallaron que las pérdidas de Kiev ascendieron a 130 soldados muertos o heridos, tres vehículos, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un obús de 20 y tres cañones de 30.